Tus comentarios también. Bueno, Vicente, Jaime, mira, ya analizados los aspectos del Partido Demócrata, de Kamala Harris. La pregunta es, ¿y si no es Kamala quién? ¿A quién tienen de gran proyección en el Partido Demócrata? Hace mucho, cuando la prensa en la Casa Blanca decidió, porque eso es una decisión, va en conjunto, ocultar lo que pasaba con Joe Biden. El Partido Demócrata no se preocupó por impulsar a nadie. Si bien es cierto que todos los presidentes de Estados Unidos, o la gran mayoría, primero le promete grandes cosas a su candidato a la vicepresidencia, y cuando llegan a la vicepresidencia los hacen a un lado, el caso de Kamala Harris fue todavía peor. Esa daba la impresión de que una vez que tomó posesión Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, Kamala Harris había roto con la Casa Blanca. Si no ocupaba un papel ya no solo decorativo, no era prácticamente nada, no era ni siquiera invitada a reuniones de protocolo. Así que no tenía un proyecto muy claro el Partido Demócrata qué podía hacer con una mujer como Kamala Harris. Así que ella se apagó, se fue apagando, y más allá, al margen de su historial oscuro, Joe Biden, como la prensa en la Casa Blanca, la escondieron, la refundieron. Así que yo la pregunta, bueno, no solo tengo esa, sino esa Kamala Harris. ¿Quién? Y luego la otra que tengo es, ¿puede Kamala Harris ganarle a Donald Trump? Ya lo decía Jaime, lo decía Kurt, de momento no parece que haya una realidad que nos diga que Kamala sí puede ganarle objetivamente a Donald Trump. Y luego, segundo, ¿qué va a ser? Creo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué va a ser de aquí a la Convención Demócrata en agosto? ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser su compañero de fórmula? ¿Quién va a aceptar con ella el papel de cordero de ir al matadero en agosto próximo y luego en las elecciones del 5 de noviembre? Así que me parece que no es solo Biden. También hay que ver el Partido Demócrata. Nunca hizo nada, no se preocupó. Sus figuras sobresalientes, la gobernadora de Michigan, el gobernador de California, todos ellos pasaron a un segundo plano, nadie con la complicidad de la prensa, sabiendo lo que le pasaba a Biden, que no son solo sus hierros en política exterior, una política, como decimos, basada en la guerra. No, también son sus hierros internos. Lo ocultaron todo, así que nunca el Partido Demócrata se preocupó por hacer visible a nadie y no tienen para dónde recurrir. Se habla de Michelle Obama, ella lo ha dicho, que no le interesa. Se habla de la señora Clinton, tampoco. No tienen una figura preponderante cuando Donald Trump tiene cuatro años en campaña. cuatro, y tiene una base muy sólida, muy sólida de seguidores, de votantes, de donantes para la campaña. Ya lo decía Kurt, es decir, tiene una base muy sólida. El Kamala puede juntar mucho dinero, de eso es capaz. La cuestión es, tiene capacidad para verdaderamente unificar al Partido Demócrata y de allí lanzar una campaña demoledora para, no para ganarle a Donald Trump, fíjate, sino para ser competitiva abiertamente. Yo creo que de momento no hay esas condiciones, pero tendremos que ver lo que hace de aquí a agosto a llegar a la convención. Tenemos que ver a quién va a elegir y en ese contexto, ¿qué van a hacer? Sí, eso es una incógnita por todo lo que rodea al Partido Demócrata, lo que rodea al presidente Biden, que para mí, digo, pues, ¿qué papel jugaba Kamala Harris? Ninguno, en realidad era ni siquiera decorativo. Era una mujer que desapareció, fue ayuda en la campaña pasada. Pues quién sabe, la verdad, porque ya estaba decidido por Biden. Así que es como todo el Partido Demócrata, Kamala Harris, son una incógnita. Van a llegar unidos a la convención republicana y luego tienen bien poquito. Con un personaje que es un depredador, con un personaje que ve sangre como Donald Trump y va sobre esa víctima. Hace un par de semanas, por lo menos, ya el equipo de Trump había anticipado que iba a ser Kamala Harris. Así que, ¿qué va a ser Kamala? No lo sabemos. Yo creo que tenemos, sería prudente esperar por lo menos en las próximas dos semanas para saber cómo se va a mover, para conocer su discurso. Tiene que llegar con un discurso muy agresivo, con cuestiones muy agresivas y tiene que escoger a un compañero de fórmula que también sea igual de agresivo, que esté dispuesto a ir, yo digo, al matadero. Después, pues mira, lo demás es como un volado del Partido Demócrata y creo que deben prepararse para el 2028, porque en este momento, por lo menos hasta ahora, no parece que Kamala y quienes están atrás de ella pudieran hacerle frente objetivamente a Donald Trump, Vicente. Mira qué interesante lo que menciona.